Este gigante oso de peluche de apariencia tierna e inocente desató una ola de ataques en contra de su propietaria. Un post en un grupo de avisos clasificados de Facebook, donde Sara Viveros pone a la venta este oso, generó todo tipo de críticas en pocos minutos. Lo estaba vendiendo y todos pensaron que el oso me lo había regalado mi ex y que prácticamente yo lo estaba vendiendo. Era algo así como que todos pensaron que estaba vendiendo algo sentimental y me comenzaron a agredir verbalmente y acosar así en Facebook completamente. Lo que parecía una simple broma se salió de control cuando un supuesto novio le reclamó la venta del peluche, motivo suficiente para que esta joven sea insultada en varios memes y comentarios. Incluso recibió varias solicitudes de amistad y mensajes privados amenazadores. Era una conversación editada prácticamente porque no es real. Yo nunca jamás hablé con el tipo y ni siquiera lo conozco. Fue algo así súper raro. Me molestó un poco así porque todas las personas comenzaron a creer en él en vez de creerme a mí, digamos. Yo prácticamente me estaban insultando, decían que me trataban de todo y decían que no tenía sentimientos, que era una rompecorazones, me trataron de todo, hasta de interesada. Según un experto en redes sociales, nadie está a salvo de este tipo de ataques. Señala que muchas veces las personas dan por hecho algo que se publica en las redes sociales antes de comprobarlo. No hay que olvidarse que en este momento la calidad de la información que estamos manejando no está comprobada, a no ser que haya pasado por un filtro oficial. Me refiero oficial en el sentido que los medios de comunicación, por ejemplo los periodistas, sí tienen ese criterio. Pero desde el momento en que tú tienes acceso a tecnología digital, tienes un teléfono, una cámara, tú puedes producir también tu propia información. Entonces pienso que ahora estamos viviendo justamente ese informarse por los memes o estoy asistiendo a la realidad del meme. Tal vez ya no veo las noticias o tal vez no leo tanto el periódico, pero sí me entero por Facebook o por WhatsApp y por cosas que me están enviando en formato de memes. Señala que la brecha entre un simple troll o broma pesada y el ciberacoso es muy estrecha. El límite es estrecho. En realidad el comportamiento de los troles tienden a ser personas altamente obsesivas para buscar violentar a su víctima, a un usuario que dijo o comentó algo al respecto. Ambos coinciden que las redes sociales deben regularse no con el ánimo de coartar la libertad de expresión de las personas, sino más al contrario para protegerlas de similares ataques muchas veces injustificados.